Cristo, Jesucristo, es un nombre sin igual. Verbo sin Dios es Cristo, como olor a lluvia es el Cristo. Jesucristo, Jesucristo, cielo y tierra, gloria a Él. Reyes, reinos, al fin pasarán, mas su nombre es eterno. Cristo, Jesucristo, es un nombre sin igual. Verbo, Dios es Cristo, cielo y tierra, gloria a Él. Reyes, reinos, al fin pasarán, mas su nombre es eterno. Reyes, reinos, al fin pasarán, mas su nombre es eterno. Gracias. 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 Gracias.